Música Es de Rosario y de Central Gracias Todos los rosarinos somos de Central, papá Vamos, Tocumán, Tocumán Vamos, Tocumán Está todo bien con el hecho, eh Está todo bien con San Martín de Tocumán, loco Eh, cuatro, eh, eh Igual que los peces... Sin destino, cantando un nuevo hilo Dos descontentes Yo siempre quiero más Que hoy Yo siempre quiero más Que hoy Yo siempre quiero más Do que yo puedo tener Música 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 Música